En los siguientes ejercicios que tienen, 2, 3, 4, tienen que hacer sumas y restas con números complejos. Los números complejos están presentes entre paréntesis en el ejercicio. Les dicen si tienen que sumarlos o restarlos. En el primero creo que es una suma, en el segundo es una resta y después tienen suma y resta de 3. Lo primero que tienen que hacer es sacarle los paréntesis y tener en cuenta cuál es el signo que está delante del paréntesis. ¿Cambia el signo? ¿En qué caso? ¿Quién me preguntó? Siempre que tengas un signo negativo delante del paréntesis te vas a tener que cambiar el signo. ¿Cómo? ¿Cómo? No, este signo no queda igual. Va a depender de lo que esté acá a continuación. Ahora lo vamos a ver. En principio le saco el paréntesis a esto, pero como adelante tengo un signo positivo y lo dejo igual. 2 más 4i y acá me paro. El signo negativo me dice que tengo que cambiar los signos de todo lo que está acá. Entonces, como eso es lo que me dijo el signo negativo, empiezo a cambiar los signos de lo que está acá. Me queda más 5 más 6i. ¿Ves que lo que vos decías? No puedo, no escribo el signo negativo. Escribo lo que corresponde de lo que está acá adentro. Claro, por el signo. Y ahora lo que tengo que hacer es juntar los términos que son iguales. ¿A qué llamo términos iguales? Por un lado, los componentes reales, por un lado, que es este y este, y los imaginarios por otro. Entonces, los junto. Hago 2 más 5 a cada uno. Cuando los junto les conservo el signo que tienen. Y por otro lado escribo más 4i más 6i. Resuelvo esto, porque si los puedo sumar, me da 7. Y por otro lado resuelvo esto, que también los puedo sumar, porque son iguales, son semejantes. Más 4i más 6i me da 10i. Y acá se terminó el ejercicio. Es muy difícil. Qué bueno.